Cuando Juan y Caín, Chan Chan, en el mar se llena la arena, como se acudirá el jive, al Chan Chan le la va a un pena. De alto centro voy para Marrané, y el Chancuento voy para Mayarí. De alto centro voy para Marrané, y el Chancuento voy para Mayarí. De alto centro voy para Marrané, y el Chancuento voy para Marrané, y el Chancuento voy para Mayarí. En el don centro voy para Matané, llego a un cuarto voy para bailarín En el centro 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 voy para bailarín Esto está completo, te digo, mira, está hecho No hay segundo, esto está completo A la hora que me llame y te aseguro hoy Para ponerle un sabor a la misma transfusión No hay segundo, esto está completo Hoy en alemina, en alemina, en alemina, en alemina Para la frontera, que no va a estar mirando, aquí va a estar No hay segundo, esto está completo 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 No hay segundo, esto está completo